Todo en un mismo lugar. Emsa, la del borreguito, presenta... Beli, ¿ahora por qué nos trajiste a Emsa? Bueno, como ya va a empezar la temporada de vacaciones, les traje a comprar todo lo que necesiten para la alberca. ¡Ay, sí! ¡Qué padre! Pero se van a portar bien, ¿eh? Híjole, sí, Beli, te lo prometemos. Bueno, si no, no compro nada y me voy a la casa. Ñu, Ñu. ¿Escuchaste, Alberto? Sí, Beli, nos vamos a portar bien. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, miren, aquí están todas las cosas, Beto! ¡Ay, niña, yo quiero! Mira, hay goggles, hay... ¡Mira, Beli, chalecos, también hay! ¡Qué padre! ¡Mira los flotis! ¡Ay, Pepo, mira, tú ya estás muy cómodo! ¡Cabes perfectamente bien en esa alberquita! Oye, Beli, ¿para que me la compres? ¡Dáñale! ¡Mira, este también! ¡Sí! A ver, pruébatelo, a ver si te queda. ¡Ay, el chaleco, ayúdame! A ver, ponte de pie. A ver, chiquitín. Mete el bracito. ¡Muy bien! A ver. Oye, sí te queda muy bien. ¡Beli! ¡Listo! ¡Maldés! ¡Me puedes comprar estos goggles! ¡Ay, Beto, pero si a ti ni te quedan! ¡Beli, sí me quedan! ¡Ándale, ándale, ándale! ¿Cómo te los vas a poner? A ver, mira. O sea, ¿aquí no tienes ojos? ¿Voltea para el frente? ¡Beli, pues me compré estos, me pongo uno y el otro, el otro! Ah, bueno, pues sí, pero luego ¿cómo los vamos a amarrar? Este... Bueno, compramos elástico. Ok, ya está bien. ¡Híjole, Beli, yo quiero este! ¡Ándale! Mira, es una llanta. Oye, sí. ¡Qué padre, Miguelito! Te queda muy bien. ¿Qué más podemos llevar? Ay, este... ¡Ay, mira, Beli, arriba! Arriba está el de unicornio. Yo lo quiero. ¡Ay, sí! Este está bien padre. A ver, Beto, ayúdame a bajar este. Sí, ahí voy, Beli. Ahí está. Muy bien. Oigan, ¿sabe qué? No me traje carrito. Déjenme ir por uno, ¿sí? Sí, está bien. Espérenme tantito. ¡Ándale! Ay, es llevarme este. Mira, está muy padre, Miguelita. ¡Ay, sí, Kelly! Este... Oigan, ¿pero saben qué? Se me hace que... Yo me voy a adelantar a ver los trajes de baño, ¿eh? Me esperan. ¡Ay, está bien! ¡Ándale, ándale! ¡Córrele! ¡Híjole! Hay que seguir viendo qué más vamos a llevar. ¡Ay, mira! Yo quiero este para acostarme. Listo. Pongan las cosas que vamos a llevar aquí, chiquillos. Sí, ahí vamos. ¡Mira, Beli! Así para tomar el sol acostada en la alberca. ¡Ay, sí! ¡Qué padre, Miguelita! ¿Sí me lo llevas? ¿Sí? ¡Ay, bueno! ¡Ay, qué padre! Oigan, ¿y dónde está Beto? Este, híjole. Es que dijo Beto que se iba a adelantar a ver los trajes de baño. Pero porque se adelanta y se va solo. A ver, vamos a ver dónde anda. Vengan, acompáñenme. ¡Ay, esperante! Déjame... He hecho más cosas. Beto, ¿dónde te fuiste? ¿Por qué se va solo? Luego se lo robó a un viejo. ¡Híjole, este! ¡Ay! Peñita, a mí está falta la riquita. ¡Pues tráigansela! ¡Ay, ahí vamos! Bueno, pero ¿dónde se metió esa cabecita de melón, Beto? ¡Beto! ¡Beto! Oigan, con tanta cosa ni veo. ¡Beto! ¡Beto! ¡La, la, la! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Qué guapo! ¿De dónde sacaste esa ropa? ¿Eh? ¿De dónde sacaste esa ropa? Pues de aquí, Beli, de la tienda. ¿No ves qué guapo me veo con mi traje de baño? ¡Mira nomás! No, Beto, ¿te puedes probar la ropa pero no te puedes salir con ella puesta? ¿Hay que pagarla? No, Beli, yo ya lo voy a traer puesta. ¿Verdad que no se puede poner las cosas ahorita? ¡Híjole no, Beto! ¡Eso está mal! ¡Beto! ¡No, no, no, no! ¡Uy, a ti hace todo! ¡Ay, ay! ¡Qué bárbaro! A ver... ¿Qué? ¿Pero ya vieron? ¡Sí me veo guapo, chicas! Pues sí, la verdad es que sí te ves guapo. Pero ve a cambiarte, te van a regañar. No, no me voy a cambiar. Sabes que ya me voy mejor. ¿A dónde? Ahí por ahí, ya me voy. Mira, ya me voy, ahí por ahí. ¡Oye, ven por acá! ¡Beto! Bueno, lo va a pescar el policía en la entrada porque no ha pagado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Siempre que venimos se porta mal. A ver, déjenme ir a ver qué está haciendo ya. ¡Ay! Bueno, vamos todos, acompáñenme. ¡Ay, vamos! ¡Regrésense! ¡Ay, qué padre! Hasta que alguien me dio trabajo. Gracias a mis amigos de EMSA por darme empleo. Lo malo es que no me gusta trabajar. Y luego me dieron trabajo de limpieza, pues ni modo. Pues tengo que trabajar. ¡Ay! Aparte no limpio ni mi casa. Pero bueno, está bien. Y aparte me pusieron esto que es un uniforme. ¡Ay, pero no me importa! ¡Ay, sí! ¡Beto esto! ¡Beto lo otro! ¡Siempre yo! ¡Siempre yo! ¡Nunca puedo hacer nada bien! ¡A ver, con permiso! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Ay, Beto! ¡Hola! Oye, ¿cómo estás? Estoy bien enojado. ¿Por qué? ¡Beto! 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 ¿Por qué te pusiste esa ropa? ¡Beto! ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¡No! ¡Beto! Pero pues es que mira, como andas vestido, es ropa de la tienda, no la puedes agarrar. ¡Ay! Pero es que ya viene el verano y yo me la quiero quedar. Bueno, eso sí es cierto. ¡Oye! ¿Y eso qué es? ¡Ah! Esto es para acostarme en la alberca. ¿Y dónde está la alberca? Este... Pues en la casa. ¡Ay! Pero de aquí a que llegues a tu casa, a lo mejor se le va a salir el aire. ¡No! Mira, ya se ven. ¿Qué? ¿Qué te parece si hacemos aquí un río? ¿Un río? ¿Pero cómo? ¡Ay! ¡Ay, mira! Espérame. Aquí tengo la cubeta de agua con la que estoy trapeando. ¿Qué te parece? Si tú la avientas, después agarras tu colchoncito y te lanzas hasta allá. ¡Ay! ¡Qué chido! Sí, para probarla. Bueno, pero a ver si no me corren, ¿eh? No, no, no. ¡Ay, ay, ay! Tente la presto. Sí, gracias. A ver. A ver si quieres te cuido. ¿Tantito? A ver. ¡Ay, Laura! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ahí voy! ¡Beto! ¡Ay, ay! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Este! Pues me estoy... ¡Ay! ¡El carrito se está yendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Beli! ¿A quién se le ocurre tirar agua en una tienda? A mí no. A mí no. ¿Cómo que a ti no? No, yo no fui. Así estaba, Beli. Es un río. ¡Beto, nos van a regañar! ¡Beli! No pasa nada. Es que aparte yo quería estrenar mi veste del agua. Ahora hay que limpiar. A ver, señor, présteme el trapeador. Señor, señor, présteme el trapeador. Sí, aquí está. Gracias. De nada. ¡Ay! ¡Se está yendo el agua a las escaleras! ¡Ándale, ándale! ¡Trapeale! ¡Beto, nos van a cubrir las escaleras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me vaya a dar toques! ¡Uy! ¡A ver, señor! Tenga, tenga el trapeador. Sí. Gracias. Ándale, tenga cuidado. ¡Ay! ¡Se nos cayó el señor! ¡Ay! ¡Pero si ese conejo malapata! ¡Ay! ¡Beli, mira! ¡Ya arruinaste mi primer día de trabajo! ¿Yo? ¡Sí, tú! ¿Yo por qué si yo ni tiré el agua? ¡Ay! ¡Yo te vi que tú fuiste! ¡Yo fui! ¿Qué? ¡Yo fui, niños! ¡Sí, tú fuiste! ¡Claro que yo no fui! ¿Dónde están bien? ¡Pero va a subir por acá! ¡No, no, 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 Beli! ¡No me hagas nada! ¡No, por favor! ¡Te vas a ir a cambiar inmediatamente! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Beli, así me voy, ándale! ¡Beto, no puedes hacer este destrozo en la tienda! ¿Qué te pasa? ¡Beli, es que yo quería estrenar mi colchón en la alberca! ¡Pero el conejo me dijo que no me esperara hasta la casa! ¡No, es cierto! ¡Y él me dio la idea! ¡Seguramente yo le iba a decir eso! ¡Aparte me van a correr de EPSA! ¡Mira lo que hicieron! ¡Pues claro que te van a correr! ¿Quién tiró el agua? ¿Quién tiró el agua? ¡Beto! ¡No, el conejo! ¡No, yo no fui! ¡Fue Beto! ¡Bueno, la tiré yo! ¡Pues fueron los dos! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Pero! ¡Pero es que yo nada más quería que Beto se divirtiera! ¡Ay, no! ¡Ahí viene el policía! ¡Ay, yo ya me voy! ¡Con permiso, con permiso! ¡Pues ellos dos, señor! ¡Lléveselo! ¡Lléveselo! ¡Venga, lléveselo! ¡Ay, para acá! ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡No, no cierres de la casa! ¡Ay, no se vale! ¡Hay que pagar todo, eh! ¡Oiga! ¡Pero de perdido! ¡Vámonos! ¡De perdido que me paguen el mediodía que trabajé! ¡Que me paguen el mediodía! ¡Pues, ¿saben qué? ¡Qué pena! ¡Pero se volvió a portar mal! ¡Y no le voy a comprar nada! ¡Así como la vez pasada del sistema solar que no le compré nada! ¡No entiende y no se comporta! ¡Así que, por uno, la llevan todos! ¡No, Beli! ¡No es justo! ¡Siempre nos toca a nosotros perder por la culpa de Beto! ¡Sí, es cierto, Miguelito! ¡Tienes razón! ¿Sabes qué? ¡A ustedes sí les voy a comprar, pero a Beto no les voy a comprar nada! ¡Y ahorita a ver cómo se las arregla ya con el policía! ¡No nos lleven a la cárcel, por favor! ¡No! ¡Si quieres, mejor limpiamos! ¡Hacemos algo! ¡Por favor, no nos lleve! ¡Hacemos lo que quiera! ¡Aparte, no me puedo ir así! ¡No traigo mi ropa! ¡Ándale, señor! ¡Si quieres! ¡Vamos, vamos! ¡Ándale! ¡No, ándale! ¡Ya me voy! ¡Es más, es que me voy a cambiar! ¡Ahorita regreso! ¡Ahorita regreso! ¡Ay, te quedé a tu conejo! ¡Mira! ¡Ya vio! ¡Se le escapó! ¡Vamos, para afuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo mucho frío! Pues sí, tengo mucho frío ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ve a quitarte esa ropa! ¡Ya la dejaste toda mojada y sudada! ¿Y ahora quién la va a pagar? ¡Ay, este pues tú, Beli! ¡Ay, sí! ¿Y yo por qué? ¿Siempre tengo que pagar yo todos tus platos rotos? ¡Tú eres mi tutora! ¡Sí, pero tú eres el que se porta mal! ¡Ay, Beli! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ándale! ¡Vaya a cambiarse! ¡Y no le voy a comprar nada! ¡Beli, no! ¡Vaya a cambiarse! ¡Vaya, voy a cambiarse! ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿y qué no te habían corrido, conejito malopata? Sí, Beli, pero para que no me llevaran con la policía voy a tener que limpiar toda la tienda Pues yo creo que el que te tiene que ayudar a limpiar toda la tienda es Beto Así que espérate tantito a que venga para que te ayude Sí, Beli, porque no me fue su culpa ¡Sí! ¡Ven para acá! ¡Mandy! ¡Ven para acá! ¿Qué pasa? Ni creas que se van a quedar las cosas así, ¿eh? ¿Cómo? Está todo mojado todavía el piso ¡Ah, pues ya están secando! Señorita ¿Qué? ¿Sería tan amable de prestarme su trapeador? Muchas gracias Tenga, jovencito ¿Qué? Tenga ¿Quién me habla? Vas a rapear todo lo que ensuciaron tú y el conejo ¡Ah, chis, achis! Y no me voy a mover de aquí hasta que quede todo bien limpio y seco ¡Ah, no, Beli! Si no, te traigo el policía otra vez Ya ves, conejo, todo por tu culpa Vamos a quitarnos para que puedan hacer su trabajo ¡Esto no es justo! Yo soy un simplemente un niño ¿Un niño travieso? ¡Pero no! Y ya sabes trapear, así que ponte a trapear Chequilla, Rorita, mi preciosa No me quieras ayudar No, no le ayudes, señora, no le ayudes Ay, ándale, ándale, chequilla ¡Ay, gracias! No, 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 no Beli, Beli No, mire, por eso está como está Te pones a trapear o te pones a trapear Y no me trapeen sus gotas A ver, a ver Me van a tumbar Uy, estos huercos A ver, cabecita de melón Y tú también, conejo ¿Qué aprendieron hoy? Mate, que me debo de portar bien y no debo de tirar agua Y no me debo de poner la ropa ni nada de eso Beto, puras cosas malas ¿Y tú, conejito, acabas de entrar a trabajar? Sí, Beli, pero, ay, no Mira, mi primer día ya se echó a perder Todo porque ustedes vinieron Ay, nosotros no tenemos la culpa tú por andarle dando ideas a Beto Pero si Beto no hubiera venido, yo hubiera acabado de trapear toda la tienda muy bien Bueno, trapea bien a ver si te dejan con el empleo Y tú... Mate Pues con la pena no te voy a comprar nada ¡Beli! Lo siento, Beto Tienes que aprender a comportarte y a respetar las reglas de las tiendas La ropa se mide en los probadores No se sale con ella a andar jugando Está bien Y menos tirar agua Bueno, amiguitos Si les gustó el video, denle manita arriba Compártanlo con todos sus amigos Y suscríbanse a nuestro canal Beli Beto Oficial Y recuerden, toda nuestra gira oficial y nuestra tienda en línea La puedes encontrar en belibeto.tv Nos vemos en la siguiente del show de Beli y Beto Todo en un mismo lugar Emsa, la del borreguito Presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!